Los pulmones forman uno de los órganos más grandes de todo el cuerpo. Están protegidos por la caja toráxica. Son dos masas esponjosas de color marrón rojizo situadas en el pecho a ambos lados del corazón. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, el izquierdo dos. Están recubiertos por una membrana de doble pared llamada pleura. La respiración es un proceso involuntario en el que se toma oxígeno del aire, inspirado o inhalado, y se expulsa dióxido de carbono de desecho con el aire, expirado o exhalado. En la inhalación interviene el músculo diafragma. Aquí se contrae y desciende mientras que las costillas se expanden para permitir el espacio que los pulmones necesitan. En la exhalación se relaja y se eleva para volver a su lugar. En una respiración normal tomamos alrededor de medio litro de aire y lo hacemos aproximadamente 18 veces por minuto. Retomando el video anterior, conozcamos a los alveolos. Los alveolos son estructuras en forma de saco al final del árbol bronquial, de textura muy fina y rodeados de capilares. Los capilares son vasos sanguíneos. Los alveolos reciben el aire rico en oxígeno, que en general se los grafica de color rojo porque están llenos de sangre y por tanto hay glóbulos rojos. Y si hay glóbulos rojos, hay hemoglobina. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta los gases, ya sea para incorporarlos o expulsarlos. A este proceso se le conoce como hematosis. La hematosis es la propiedad de intercambiar y convertir gases entre el ambiente y la sangre durante la respiración. Veámoslo más en detalle. A través de la arteria pulmonar, la sangre por intermedio de los glóbulos rojos y por la hemoglobina, lleva el dióxido de carbono, proveniente de la respiración celular como sustancia de desecho. Al llegar a los capilares y gracias a sus paredes tan delgadas, el dióxido de carbono es liberado y pasa por difusión de membrana al interior de los alvéolos, emprendiendo su viaje de regreso al exterior del organismo. Aquí la sangre ha quedado limpia y lista para tomar el oxígeno que ha ingresado y transportarlo a través de la vena pulmonar. De ahí se dirige al corazón. El corazón será el encargado de distribuirlo a todas las células del cuerpo a través del medio activo, es decir, del torrente sanguíneo, repitiendo el ciclo cada vez que respiramos.